sobre ética y big data antes y después de una pandemia que es organizado por las Facultades de Ingeniería y Filosofía de la Universidad Panamericana. Antes que nada, por medidas de seguridad y de civilidad virtual, sí les vamos a pedir el favor que mantengan sus micrófonos apagados y cualquier persona que tuviera algún problema o recibiera algún mensaje fuera de lugar o cualquier situación que pudiera surgir, tenemos a Gustavo González Pacheco como anfitrión, él nos va a estar ayudando con el manejo de la plataforma, entonces por favor escríbanle directamente a él y él los puede ayudar tanto para darles la palabra, abrirles el micrófono, como para apoyarlos con cualquier situación que pueda surgir, que les falle la plataforma, etc. Y bueno, ahora sí, me gustaría presentarles al moderador del evento, el profesor Enrique Siqueiros, él es licenciado en filosofía y maestrando en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana, también es licenciado en mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México, estudió el diplomado de Data Science de la UP, así como talleres de programación y métodos computacionales, es coordinador del seminario de ética y data science, profesor de filosofía social y retórica, y miembro del Consejo de Innovación Educativa en la UP. También es guionista y conductor de Política de a Pie en Bye Bye TV. Bueno, ahora sí, le cedo la palabra a Enrique. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este diálogo. Estas son reflexiones que hemos recabado a partir de al menos de tres sesiones que hemos tenido del Seminario de Ética y Ciencia de Datos, que es un seminario que organizamos con la Facultad de Ingeniería, con el Laboratorio de Data Science que dirige el doctor León Palafox, y desde la Facultad de Filosofía con la doctora Karen González y un servidor. Entonces, este seminario ha hecho dos cosas. La primera fue estudiar cómo las disciplinas que transversalmente involucran a la ciencia de datos, desde el derecho, las finanzas, la psicología, la economía, y por otro lado, nos hemos metido como a la naturaleza de la ciencia de datos para entenderla desde, pues sí, desde su centro. Y eso es un poco de lo que van a escuchar parte del día de hoy. Bueno, les voy a platicar un poco del esquema del evento. Tecnologías de la información, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, Big Data, y vamos a ver que estos términos a veces interrelacionan y se pueden confundir. Luego, la doctora Karen González abordará los problemas intrínsecos de la ciencia de datos, desde la recabación, el procesamiento, el almacenamiento de datos y el uso de datos. Y después, el doctor León Palafox se centrará en el uso de la ciencia de datos, sobre todo al contexto contemporáneo, dado la pandemia del COVID-19. Eso es una introducción que daremos cada uno. Después tendremos alrededor de unos 15 minutos para un diálogo horizontal entre los panelistas, pero por supuesto que vamos a tener la oportunidad de ir leyendo los comentarios que haya en el chat. Es complicado a veces, pero vamos a tratar de ir leyendo. Y ya después tendremos unos 20 minutos para un diálogo horizontal en el que Gustavo nos va a hacer el favor de abrirle el micrófono a quien quiera hacer alguna aportación y sobre todo alguna pregunta. Esto siempre depende del número de participantes para que sea accesible o no, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, me arranco. Bueno, quiero hacer un disclaimer, que es una de las cosas más padres al hacer un seminario de ética y ciencia de datos interdisciplinario. Y es lo difícil a veces que es discutir con otras disciplinas. Y aquí lo que aprendimos, además de todo lo que nos han enseñado los ingenieros y que esperamos que hayan aprendido algo de los filósofos, es que los dos tenemos unas inquietudes diferentes que detonan o gatillan el estudio de la ciencia de datos y de la tecnología en general. Y al entender esto, entiende uno la emoción que tiene una parte para desarrollar tecnología, para avanzar, para progresar, y el miedo y la sospecha que tiene otra parte por ir tan rápido. Entonces, y eso lo recomiendo mucho en este libro que me pasó la doctora Karen González, que es la filosofía de la tecnología de Carl Mitchum, porque él muestra muy bien la visión, le llama, ingenieril de la tecnología y la visión humanista de la tecnología. Es impresionante leer que a veces como filósofo o como formado en humanidades, no entiendes cuál es la prisa del ingeniero por innovar, por ir rápido, por crear nuevas cosas, por resolver problemas, cuando uno dice, bueno, eso ni siquiera era un problema, ¿no? Y por otro lado, de repente no entiendes por qué el filósofo a cada propuesta le tiene un problema nuevo, ¿no? Y Carl Mitchum lo que más o menos dice es que el ingeniero tiene esta, pero una disposición afectiva de un asombro hacia la creación, un gusto por resolver, un gusto por avanzar, por innovar, pero eso es algo afectivo, ni siquiera, y eso es lo padre del diagnóstico. Y el filósofo, en cambio, tiene una actitud de sospecha, de duda, de asombro también, pero si saben, el asombro también se da en el ocio, en el momento de detenerse. Y de repente, si la tecnología va muy rápido, el filósofo no se puede detener. Entonces, quiero empezar con eso porque vamos a tener muchas discusiones y nos hemos, pues sí ha habido tensiones, por supuesto, entre disciplinas, porque empieza desde una disposición afectiva distinta hacia el fenómeno de la tecnología. Entonces, me arranco con la dimensión de la revolución tecnológica que supone la ciencia de datos o, en general, las tecnologías de la información. Bueno, para dimensionar, quiero platicarles, ustedes conocerán la película de Odisea 2001, o 2001 Odisea en el espacio, y esta imagen que presenta Kubrick a mí se me hace genial, a mí me aburró la película, yo no veo películas de culto, pero esta imagen es impresionante porque lo que quiere expresar Kubrick es cómo se dio la primera revolución tecnológica. Esto es discutible, pero así es la percepción que tengo de esta imagen. ¿Y por qué digo la primera revolución tecnológica? Porque aquí es cuando, digamos, el primer homínido, así lo quiere expresar Kubrick, usa por primera vez una herramienta. Y esa es la primera revolución tecnológica porque es cuando el homo, cualquier homínido se vuelve un homo habilis. Entonces, para hablar de una revolución tecnológica, vamos a hablar de un artefacto, una herramienta que cambia por completo la historia del animal humano, la historia evolutiva del animal humano. Pues tenemos aquí una pintura de esa primera revolución tecnológica. Ya luego sabemos que hubo otras revoluciones, hubo muchas, por mencionar el fuego y la capacidad de cocinar alimentos para obtener ciertas proteínas distintas del alimento no cocido que permitieron que se desarrolla el cerebro de una manera distinta. Algunos dicen que fue la carne cocida, pero eso se discute porque dicen que son los alimentos en general que fueron cocidos. Después, por supuesto, estuvo la rueda, más adelante la agricultura que permitió que seamos sedentarios y el sedentarismo ha quedado como el símbolo de civilización, aunque actualmente con los movimientos migratorios nos volvemos a preguntar si lo civilizado es migrar o detenerse. Y eso, y con la rotación de los puestos de trabajo de los mileniales, que también parece que somos muy nómadas. Luego, la revolución, por supuesto, industrial. Y aquí es donde me quiero también detener, porque en la revolución industrial sabemos que primero hubo la máquina de vapor, que les platico, esa máquina de vapor fue la que vio Adam Smith cuando pensó el capitalismo. Él nunca vio el motor de combustión interna, nunca vio el carbón, nunca vio a la gente saliendo de las fábricas, teñidas así de carbón. Entonces, por supuesto que el optimismo era patente. Entonces, estuvo la máquina de vapor, el motor de combustión interna, y después el desarrollo de la línea de producción. ¿Y por qué les platico esto? Y varios de ustedes ya hemos tenido la oportunidad de platicar esto en el CAP de filosofía, porque gracias a la revolución industrial hubo un cambio, una transformación en la historia de la humanidad, que es lo que quiero que dimensionemos. Porque cuando veamos la revolución informática, vamos a ver que es otro cambio en la historia de la humanidad. Entonces, si vemos aquí, y lo repito, y es uno de los factores que me gusta considerar, el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico a lo largo de la historia del ser humano, fue aritmético. Es decir, fue sumándose poco a poco, y por eso hay una línea completamente horizontal. A esta gráfica le llaman la gráfica de hockey, porque también hay una gráfica igual de esta con el Producto Interno Bruto, hay una gráfica de esto con tecnología, pero se da mucho porque es como un palo de hockey. Y lo interesante es, ¿qué pasa por allá de 1800? ¿Qué pasa por allá de 1800 y por qué hay un quiebre? Aunque no tiene sus títulos. ¿Y ven ahí? ¿Qué pasa por allá de 1800 y por qué hay un quiebre? Pero lo que pasa fue esto. 4 billones, 5 billones, 6 billones, 7 billones. Imagínate, más que la mitad de la población mundial se ha añadido durante mi vida. Y el número sigue. Un cambio de un crecimiento, como les decía, de un crecimiento aritmético a un crecimiento exponencial que se dio aquí. Y no solamente hubo un crecimiento exponencial en la demografía, sino en el Producto Interno Bruto y como lo veremos en las tecnologías. Este es igual un cuadrito nomás para que dimensionemos esa velocidad. La revolución industrial, que empezó aproximadamente hace 220 años, vamos a no ser tan precisos, lo que transformó, hablando del ser humano y siempre de nuestra relación que tenemos con la herramienta, es que superó el trabajo muscular del ser humano, para decirlo rápidamente. El trabajo, nuestra fuerza, la fuerza de nuestros brazos, la fuerza de nuestras piernas y de nuestros bueyes y nuestros animales domesticados fue superado por una máquina. Y esto quedó claramente patente con las fábricas, sobre todo, y con la línea de producción, etc. Bueno, nos enfrentamos hoy a la revolución informática, que es otra revolución tecnológica. Y lo interesante aquí es que, bueno, se discute todavía exactamente en qué momento empezó, pero un dato como duro es que, y acabamos de celebrar, por cierto, hace muy poco fue el inicio de la World Wide Web, el inicio del Internet, hace aproximadamente 30 años. Y aquí hubo un salto también porque hubo este crecimiento exponencial en las tecnologías. ¿Qué nos permitió la revolución en las tecnologías de la información? ¿En qué superó y rebasó al ser humano y a sus capacidades? Pues ya no solamente a la labor física que ya nos había superado la máquina, la industria, sino en el trabajo cognitivo. ¿Y a qué nos referimos con el trabajo cognitivo? Y esto lo desarrollará a detalle la doctora Karen González. Nos referimos a la capacidad de recabar datos, de almacenar datos, de procesar datos, y a partir de eso de usar esos datos, ¿no? Entonces, es muy claro que el ser humano se quedó ahí, pues atrás, en esa capacidad. Y un ejemplo que los ingenieros usan mucho y creo que es demasiado claro es que ahorita la lavadora que ustedes tienen en su casa que le ponen así los ciclos, carga pesada y todo, ya me he vuelto un experto en eso, pues esa lavadora tiene mayor poder de procesamiento que el Apolo 11 con el que llegamos a la Luna. Esa es la velocidad tecnológica y esa es la revolución informática, que en 30 años desde el inicio del Internet hemos avanzado más en tecnología que en los últimos 190 años. Bueno, y nada más menciono esto de pasada, ¿en qué rebasó? Porque esto va a ser importante para lo que van a explicar más adelante mis compañeros, ¿en qué rebasó a las capacidades humanas o en qué nos está sustituyendo? Pues en la toma de decisiones en muchas cosas y en la automatización laboral que igual lo platicamos en el CAP de filosofía. Por ejemplo, nada más en la toma de decisiones, por decirlo rápido, no solamente en los coches autónomos que ya sabemos que es como el ejemplo paradigmático de la automatización y de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿qué va a decidir el auto cuando llegue a una situación límite en el que tenga que decidir pegarle a un coche o pegarle al otro? O arriesgar al pasajero o pegarle no sé a una familia con cuatro hijos que iba a un lado, ¿qué va a decidir? Y ya vienen las preguntas de ¿quién va a ser el ingeniero que escribe ese código y con qué normas morales? ¿Van a ser normas deontológicas, kantianas, de la dignidad de todos los seres humanos que son incapaces, que somos incapaces de contar a los seres humanos porque cada uno tiene cierta dignidad o, digo, completa dignidad o el utilitarismo que puede medir y sopesar, bueno, es que un niño vale más porque tiene una esperanza de vida, en cambio el anciano ya no tiene tanta esperanza de vida o quizá una persona y lo digo porque así se piensa y como saben así se discutió incluso en el manual hospitalario que estábamos usando al principio de la pandemia del COVID, ¿a quién le damos privilegio? ¿A los ancianos? ¿A los jóvenes? ¿A las personas con obesidad? Bueno, entonces, y por otro lado y algo que también comentábamos mucho en el seminario de ética y ciencia de datos, también los algoritmos que van a tomar decisiones por ejemplo financieras, ya uno no va a acceder a un corredor de bolsa para que le diga a qué acción conviene meterle dinero porque va a poder contemplar mucho más variables un algoritmo que una mente humana y bueno, los algoritmos crediticios que seguramente van a comentar más adelante. Entonces, y la automatización laboral que igual no me meteré, nada más sabemos por un estudio de Oxford que en realidad es bastante viejo, ya tiene como 5 o 6 años que 47% de los empleos están en riesgo de ser automatizado. Entonces, todo esto es entender la dimensión, el tamaño de lo que es una revolución tecnológica como la que estamos viviendo y que trae unos problemas éticos de suyo, intrínsecos, trae unos problemas éticos extrínsecos por lo que afecta a su alrededor y además y además trae toda una nueva serie de problemáticas por el uso que se le ha dado a partir de la pandemia del COVID y esto es lo que va a explicar León Palafox. A partir de la pandemia del COVID nos enfrentamos a toda una nueva serie de cuestionamientos que no nos habíamos hecho antes porque no habíamos estado en este nivel como de necesidad y pues con eso quiero ceder la palabra. Hoy tenemos la digitalización de la vida cotidiana dada por el confinamiento por un lado que nos ha hecho repensar cuál es nuestra relación con la tecnología, cómo nos relacionamos con las demás personas mediados por igual por la tecnología pero también al grado de preguntarnos preguntas ya últimas sobre la dignidad, sobre la privacidad, sobre la libertad a partir del uso de controles sanitarios sobre todo como países como China y Corea del Sur. Entonces yo con esto quiero simplemente hacer un breve recuento, un inicio y pasarle el balón a mi colega Ana Victoria voy a voy a presentarla aprovechando aquí tengo aquí tengo su semblanza antes de que la acerque aquí está un segundo bueno si no la tengo yo la tiene Sofía entonces pero yo la debo de tener así que permítanme un segundo gracias Sofía porque no no se está abriendo aquí aquí está muy bien pues bueno entonces es un gusto presentar Ana Victoria Martín del Campo ella estudió la licenciatura en filosofía por la Universidad Panamericana tiene estudios de lenguaje Python por Nextia así como de metodologías computacionales por Entropy actualmente es Tech Philosopher en C-Minds una organización que piensa y desarrolla estrategias tecnológicas para la transformación social de México y Latinoamérica es coautora de reportes publicados por el Barco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de San Andrés escribe en la columna de C-Minds para el periódico El Financiero coordina coaliciones con organizaciones como Facebook y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos ella nos va a platicar de los problemas extrínsecos de la ciencia de datos Muchísimas gracias Ana Victoria Enrique gracias por tu presentación y ¿me escuchan? ¿Sí? Súper Yo quiero empezar haciéndoles una prueba para ver si no se ha filtrado algún bot y quiero preguntarles si reconocen este símbolo Si pensaron en mexicana de aviación eso quiere decir que no son bots y que sí pudieron reconocerlos porque aún no tenemos tan alta tecnología para reconocer estos símbolos El motivo por el cual les quiero hablar de mexicana de aviación es porque mi papá es Pilots y cuando yo era chiquita Bueno cuando yo era pequeña siempre que nos aviamos al avión me preocupaba mucho que se fuera a caer que esta vez no volara que la lluvia lo fuera a tirar y en realidad con el tiempo me fui dando cuenta que mientras él supiera que estaba haciendo atrás del volante que yo no tenía por qué saber cómo funciona la presión y que todo iba a estar bien Bueno pues al día de hoy me he dado cuenta que este no es el mismo caso con todas las tecnologías La inteligencia artificial ha cambiado y la ciencia de datos el aprendizaje de máquina ha cambiado este paradigma donde ya no necesitamos saber exactamente qué hace o cómo funciona una tecnología para utilizarla Es importante que hoy nos demos momentos para pensar en qué hace la inteligencia artificial porque está cambiando todos los procesos de nuestra vida Me gustaría compartirles uno de los ejemplos más comunes de una gran compañía de tecnología Amazon Amazon en sus grandes sueños de automatizar todo y que haya Big Data detrás de cada pequeño proceso desde acomodar las cosas en sus tiendas hasta crear algoritmos para saber cuál es la manera más rápida de entregar a las casas creó un algoritmo para disminuir el trabajo de su departamento de recursos humanos Entonces creando este algoritmo lo que hicieron fue crear bases de datos para que analizaran los CVs que llegaban y así pudieran escoger a unos pocos para entrevistar Lo que pasó fue que este algoritmo no era tan inteligente como creímos y después de un tiempo de estarlo usando nos empezamos a preguntar ¿Cómo es que no hemos tenido entrevistas con mujeres? Pues lo que pasó fue que en la base de datos habían muchos CVs de hombres programadores y entonces lo que la computadora entendió fue que en Amazon no queremos mujeres Entonces este tipo de sesgos son los que se van dando cuando no entendemos cómo funciona la inteligencia artificial porque quizá mi CV fue rechazado pero si yo no sé que se estaba usando un algoritmo de ciencia de datos para hacer este proceso yo puedo ir a la compañía y preguntar Bueno ¿Por qué me rechazaron? Pero si me dicen que fue porque hay un algoritmo de ciencia de datos detrás del proceso yo puedo tener derechos que nacen de la ética del uso de ciencia de datos como la explicabilidad La explicabilidad y la comprensibilidad nacen a partir de que un programador un programador pues tiene que saber no exactamente cómo funciona su algoritmo pero sí tiene que ser capaz de dar de rendir cuentas de por qué toma ciertas decisiones y la comprensibilidad también trata de que yo como técnico puedo ser muy transparente de que mi algoritmo usa redes neuronales o que usa procesamiento de lenguaje natural pero si las personas que están utilizando mi algoritmo o sea las personas que mandan su UCB no lo entienden entonces no tiene validez porque nosotros al ser parte de la base de estos al ser un pequeño dato de estas bases gigantescas también tenemos derecho a entender cómo se están usando nuestros datos cuando tenemos resultados y cuando no tenemos y cuando lo estamos usando activamente e incluso cuando lo estamos usando pasivamente ahora si bien quizá tener un trabajo o no tener un trabajo puede que no sea una decisión de vida o muerte pues al final del día las personas que aplicaban a Amazon eran muy capaces y podían tener otro trabajo me llama la atención el ejemplo de Enrique sobre los coches automáticos porque tenemos esta idea de que es una pues una distinción donde aplicas una regla moral y con esa regla moral en mente haces tu programa y ya funciona así ¿no? pues bueno una empresa de Estados Unidos que estaba entrenando un coche automatizado para tomar este tipo de decisiones comenzó a entrenar en sus mismas instalaciones su coche automático y este coche automático se entrenaba con los datos de los trabajadores de esta agencia entonces la primera vez que sacaron el coche con un conductor se dieron cuenta de que el reconocimiento de imágenes clasificaba a los hombres blancos como humanos y a las mujeres negras las etiquetaba como orangutanes entonces incluso si yo programara este algoritmo que respetara la vida humana cuando ve a una mujer negra la etiqueta como orangután y si tiene que elegir entre una persona y un orangután va a estar atropellando la orangután pero bueno entonces el problema va todavía más allá en la inclusión lo que pasó con este algoritmo fue que como se entrenó con puros trabajadores de esta fábrica de programación fue entrenado únicamente para clasificar y entender lo que era un hombre blanco que son aquellos trabajadores que mayoritariamente atienden los trabajos de programación en Estados Unidos entonces estos problemas éticos que van mucho más a fondo son los que tenemos que entender y trabajar juntos programadores y filósofos cuando ya puedes compartir pantalla Ana Victoria ya te dio ya nos dio permiso Gustavo creo que lo que no funciona es ahí está super entonces y este problema Rhea este problema si bien no solo está en los coches automatizados también hubo un caso donde se empezó a usar inteligencia artificial y ciencia de datos para ayudar a los jueces a darles condena a ciertos criminales de la misma manera se dio una base de datos con antecedentes penales y personas que habían sido juzgadas y lo que pasó fue que a las personas de color les daba ocho años de cárcel y los calificaba como alto riesgo aunque hubieran cometido crímenes menores mientras a los hombres blancos se les daba un riesgo bajo entonces estos son si vamos a usar los algoritmos en nuestros sistemas de justicia tenemos que ver cuáles pueden ser las posibles consecuencias y que en cada paso del desarrollo simplemente no puede ser una checklist donde yo o si estoy usando la inteligencia artificial de manera ética o no la estoy usando de manera ética sino es una revisión constante de en la implementación y en los resultados para saber que todos mis procesos están siendo revisados y que tenemos una manera ética de calificar las maneras ahora esto suena bastante tenebroso ¿no? parecería que los riesgos son mayores a los beneficios y quizá deberíamos pararnos a pensar si deberíamos usar estas tecnologías antes de comenzar debemos pensar más si podemos usar esas tecnologías antes de comenzar a usarlas pero el hecho es que ya están allá afuera el día de hoy si tú aplicas a un crédito hay una alta posibilidad de que el banco procese tu información a través de un algoritmo que utilice ciencia de datos pero si pensamos en cómo pueden ayudarnos estas nuevas tecnologías por ejemplo ahorita en el coronavirus si tuviéramos personal médico robótico que no se pudiera contagiar entonces no estaríamos arriesgando las vidas de nuestros servicios de salud hay una empresa en Colombia que se llama Bpharma y Bpharma utiliza ciencia de datos redes neuronales y biotecnología que esta es otra de las características que diferencia a la tercera de la cuarta revolución industrial que ahora hay un componente biológico intrínseco a la tecnología entonces Bpharma ha analizado el veneno de la abeja en comparación con el sistema inmunológico humano y está calculando las maneras y prediciendo las maneras en las que se puede modificar el sistema inmunológico humano para poder darle mucha mayor defensa de estructuras moleculares que se saca del veneno de las abejas también nos pudo ayudar la tecnología la inteligencia artificial a de un vistazo saber quienes pueden tener más o menos síntomas de coronavirus a saber en una imagen cuál es la temperatura de las personas y poder identificar si alguien necesita ser atendido o no con mucha más rapidez las personas de la tercera edad que están en alto riesgo pueden tener y tienen asistentes virtuales que eliminan la necesidad de tener demasiadas personas que tienen contacto con el mundo exterior para que atiendan sus necesidades como los horarios de su medicina los horarios de su comida incluso podríamos dejar o ayudar a los trabajadores esenciales en tareas que se puedan automatizar entonces la la última noticia de coronavirus que más me ha impactado es que en Estados Unidos están sacando masivamente pruebas para que tú investigues si tienes o no los anticuerpos especiales que se necesitan para compartir el coronavirus hay una empresa que no sé si conozcan probablemente les sonará que se llama 23andme en 23andme tú les mandas una prueba genética y ellos te pueden decir cualquier cosa de dónde viene tu familia si en tu ADN puede ser que seas propenso a tener alguna alergia o no y ellos tienen una base de datos de miles de millones de personas ahora imagínense que esta base de datos también incluyera cuál es el análisis que se tiene de hacer de qué cromosoma para saber si tienes o no los anticuerpos necesarios para combatir el coronavirus cuánto dinero nos habríamos ahorrado ya en pruebas para reconocer los anticuerpos y además también podríamos usar otras tecnologías para replicar estas modificaciones genéticas en otros sistemas inmunológicos entonces yo los invito a que más que tenerle miedo o más que hacernos para atrás respecto al uso de ciencia de datos y tecnologías disruptivas que trabajemos de la mano sociedad filósofos desarrolladores e ingenieros para que podamos encontrar el mejor uso que se le pueden dar a estas tecnologías muchas gracias muchísimas gracias Ana Victoria por abordar la parte de problemas extrínsecos de cómo ha transformado pues desde lo como dijiste no solo los coches autónomos la manera en que se emiten créditos hasta lo que nos acercaremos cada vez más en esta plática los controles sanitarios la siguiente ponencia la siguiente intervención es de la doctora Karen González Fernández me voy a permitir presentarla ella es licenciada en filosofía por la Universidad Panamericana maestra y doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México es profesora investigadora en lógica y filosofía de la ciencia en la facultad de filosofía de la UP y secretaria editorial de tópicos revista de filosofía sus principales intereses académicos están en filosofía de la lógica y filosofía de la computación muchas gracias Karen adelante ok bueno pues muchas gracias buenas tardes a todos gracias por acompañarnos me da mucho gusto que haya tanta participación en temas como estos la verdad es que pues estamos muy contentos con el esfuerzo que estamos haciendo en la universidad de trabajar en conjunto con la facultad de ingeniería para hacer este tipo de proyectos en donde como muy bien acaba de mencionar Ana Victoria tenemos un fenómeno que está ocupando un lugar muy importante en cómo funciona el mundo que tiene unas bases muy importantes tecnológicas técnicas de ingeniería pero que a su vez pues tiene un montón de o genera bueno genera y tiene y hay que resolver un montón de problemas que la filosofía puede mostrar y como ayudar a presentar ayudar a que seamos conscientes de estos problemas y entonces ayudar también a tratar de resolverlos entonces un poco la invitación es también a que pues se vea cómo se puede hacer la mejor interacción posible entre disciplinas que aparentemente están tan dispares o son tan distintas y que tradicionalmente pues hemos mantenido como separadas ¿no? muy separadas era súper común escuchar que el que es ingeniero no tiene nada que ver con las humanidades o no quiere saber nada de ellas y al revés ¿no? que la gente que le interesan las humanidades muchas veces no quiere saber nada de tecnología o de ingeniería y pues vivimos en un mundo en el que ya no es posible mantener esta visión de las cosas y tenemos que empezar a interactuar todos juntos y ver cómo vamos a enfrentar todos los problemas que tenemos ahora pues tomando lo mejor de todas las disciplinas entonces un poco la idea es mostrar eso ¿no? o sea cómo la filosofía también nos puede ayudar a entender mejor algunas de las problemáticas que se están generando con estas nuevas tecnologías y como a partir de eso pues también generar propuestas para solucionarlas entonces a estas alturas a pesar de que tiene bien poquito tiempo el desarrollo de la ciencia de datos o sea si vemos como toda la historia de la humanidad con el recorrido que también nos presenta Siqueiros pues estamos hablando prácticamente de los últimos 50 años menos ¿no? o sea de los 50 años para acá pues han tenido un impacto muy grande ya en cómo se conforman las sociedades cómo cómo funcionan a muchos niveles distintos nuestras organizaciones y también desde la filosofía ya está bastante estudiado está como muy puesto sobre la mesa cuáles son algunos de los principales problemas éticos en este caso vamos a concentrarnos un poquito más en la parte ética de los problemas que tiene que trae consigo la ciencia de datos entonces para hacerlo más sencillo digamos podemos dividirlo como en la parte que tiene que ver con la recabación de los datos eso es lo primero que comentaremos un poquito después la parte de los procesos por los cuales se trabaja con los datos y se crean algoritmos para resolver problemas que tiene como sus propios problemas éticos y luego pues también la parte del uso que al final ya Ana Victoria ya dijo un poquito sobre eso pero pues profundizaremos un poco más sobre los problemas que están asociados a esa parte entonces desde la parte de la recabación de los datos aquí es muy importante tener en cuenta varias cosas primero necesitamos todo el avance en términos tecnológicos y computacionales para almacenar datos de hecho la pregunta filosófica que al doctor León Palafox no le gusta mucho pero los filósofos no podemos dejar de hacernos es que es un dato para empezar y hay un montón de posibles respuestas pero lo que se entiende tal cual en ciencia de datos como dato así para hacerlo muy breve pues son elementos que se tienen que almacenar o se tienen que guardar en una computadora ¿no? o sea obligatoriamente eso es lo que aquí va a contar como dato entonces todo lo que no se pueda traducir en bits que entran en las computadoras no lo vamos a poder contar como dato y aquí me interesa mucho esto desde mi perspectiva como filósofa porque a veces se nos olvida o sea a veces pensamos que de veras la ciencia de datos es como todopoderosa va a recabar la información de todos los que estamos en el mundo y en muchos sentidos no se puede hacer eso realmente o sea lo que se puede tener para trabajar así desde la ingeniería en computación son los datos que se pueden almacenar a través de las computadoras entonces esto es muy importante tenerlo presente porque aunque claramente hay un montón o sea la verdad es que tan solo con esos datos tenemos muchísimos y ya tenemos para hacer muchas cosas no estamos considerando todo el universo todo lo que hay ¿no? y mucho menos a todas las personas también a veces se nos olvida nosotros que vivimos en una situación muy privilegiada y que todos la mayoría de nosotros los que estamos conectados ahora pues tenemos acceso a una computadora a internet muy seguramente un celular pero hay un montón de gente que todavía no tiene acceso a eso o que tiene acceso mínimo ¿no? pequeño entonces la realidad también es que los datos que podemos almacenar y con los que podemos trabajar pues no son así como los de toda la población del mundo en realidad son de una parte muy pequeña ¿no? si pensamos en cómo nos mostró Enrique la gráfica de cuánta gente hay en el mundo ahora viviendo al mismo tiempo pues en realidad los datos de los que tenemos acceso son muy poquitos comparados con toda esa población ahora también tenemos muchas herramientas científicas matemáticas que también nos permiten con esos datos que ahora son pequeños comparados con el total hacer cosas hacer investigación hacer trabajo hacer predicciones que si nos sirven para una de manera más amplia no solo para esta parte de la población que tenemos pero al mismo tiempo no hay que olvidar hay que ser muy conscientes de que estamos trabajando con datos de una parte de la población que por diferentes razones ya va a estar sesgada desde el inicio ¿no? a veces este problema de los sesgos pues se suele poner en la parte del procesamiento de los algoritmos sin embargo hay que tener conciencia de que desde la recabación de datos ya se está sesgando ¿no? la información y esto puede tener muchas implicaciones también para los usos que se les quiera dar después por ejemplo en situaciones como en la que vivimos ahora del problema de la pandemia para que una estrategia de usar ciencia de datos para tratar de enfrentar una enfermedad así pudiera funcionar deberíamos tener un sistema de salud que guardara de la mejor manera posible los datos de la mayor parte de la población y entonces mientras no tengamos eso desde el inicio en la recabación de los datos pues va a estar muy difícil que podamos usarlo para hacer algo medianamente serio con eso ¿no? en un intento de usarlo para ayudarnos a resolver un problema como esta enfermedad entonces por ejemplo ahí desde la perspectiva ética podemos empezar a plantear pues que es importante poner atención en los procesos de recabación de datos y en lo que tenemos que pedirle pues a las instituciones a los gobiernos a quienes pueden guardar estos datos ¿no? juntarlos y guardarlos lo que tenemos que pedirles para que lo hagan de la manera más transparente posible de la mejor manera posible organizado también de una forma que después se va a poder trabajar con eso porque si no pues no nos va a servir de mucho lo poco o lo mucho que tengamos ¿no? en términos de recabación de datos aquí muy rápido hay una pregunta que me dicen si no existían datos antes de las computadoras y si no es cuestión de tiempo para que el conjunto universo abarque todos esos datos que en este momento no están incorporados pues que aquí aquí si nos ponemos a pensar en eso si tenemos que entrarle al problema epistemológico y ontológico de lo que vamos a poder entender por dato y la verdad es que no está fácil de resolver porque al final de cuentas si todo lo que se puede usar en ciencia de datos de algún modo tiene que traducirse en datos computacionales y no todos los datos que pueden existir en el mundo tienen que estar en esos términos o pueden o pueden ponerse en esos términos entonces hace bueno sí más o menos hace un año escuchamos una ponencia por ejemplo de una investigadora que se preguntaba si en biología las células por ejemplo las moléculas de los seres vivos podían ser consideradas como datos y por diferentes cuestiones que tendríamos que estudiar mucha más filosofía ella concluía que no por ejemplo que había cosas que no podían ser tratadas como datos computacionales que en general podríamos decir que no se van a poder o sea no se va a poder traducir que entonces no no vamos a poder llegar a que todo 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 se pueda interpretar en términos de datos computacionales obviamente esta es una postura debatible que hay que pensar más pero sí creo que es importante que nos demos cuenta que tienen que o sea tenemos que ser muy cuidadosos con por qué con lo que entendemos ¿no? que podemos hacer con estas tecnologías y es algo que tenemos que pensar ¿no? sí los invito a hacerse esta pregunta filosófica ¿qué es un dato? ¿qué cuenta como dato? ¿por qué? ¿qué podría meter y qué podría no meter? ¿no? ok entonces pues en el asunto de la recabación de los datos tenemos todos estos problemas ¿no? o sea los necesitamos arreglar o resolver o enfrentar a muchos niveles distintos porque además hay otras cuestiones éticas implicadas ¿no? para guardar datos para almacenar datos necesitamos espacios muy grandes todo se guarda como como nolitos gigantes que también requieren un montón de recursos energéticos y entonces también podríamos hablar de los problemas ecológicos asociados a guardar los datos y a esto a la selección de datos ¿no? o sea ¿por qué guardamos unos? ¿por qué no guardamos otros? ¿cuáles son los que deberíamos de guardar? ¿cuáles no deberíamos de guardar? entonces hay un montón de problemas asociados a esta parte de la recabación que cada uno requeriría un tratamiento muy específico ¿no? y bueno esto es un poco panorámico entonces no podemos profundizar demasiado en todos pero se los voy a presentar para que ustedes elijan cuál creen que es el que les interesa más entrarle y pues poco a poco ir construyendo entre todos el conocimiento también ¿no? entonces por este lado de la recabación tenemos para empezar este asunto de cómo guardamos los datos cuáles guardamos y por qué otro asunto que está muy asociado al problema de la recabación es el de la privacidad de los datos ¿de quién son los datos? ¿no? esto también genera muchísimos problemas que a nivel jurídico son de los más comunes de escuchar ¿no? y para empezar aparte de que bueno están como algunos casos paradigmáticos jurídicos también quiero que lo piensen desde esta perspectiva hay un problema con los datos que guardan las computadoras que guardan los celulares que tiene que ver que en algún sentido son nuestros ¿no? o sea cuando el reloj me toma la presión toma mis datos de toda la noche cómo dormí ¿no? que a qué hora fue mi entrada de sueño profundo y a qué hora no fue y a qué hora desperté y de ese tipo de cosas que en algún sentido son míos pero que en otro yo no tengo acceso a eso de ninguna otra manera más que por los numeritos del reloj y que si no tuviera ese reloj luego pues no los tengo ¿no? y además en un sentido los tengo y en otro no porque para poder tener acceso a ellos necesito el programa de la compañía que genere el reloj y ahí empieza a haber problemas en el fondo de quién son esos datos ¿son míos o son de la compañía que me permite generarlos y tenerlos y verlos? o si son de los dos ¿quién quién es o podríamos ponerlo más dueño de ellos ¿no? o quién tiene derecho a hacer cosas con ellos de todos modos a mí no me sirven sin el aparatito ¿no? no los puedo guardar no los puedo conservar eternamente no me serviría llenar libretas con los datos esos de cada noche porque después quedo con ellos pero entonces ¿dónde están y de quién son? ¿y qué se puede hacer con ellos? y por ejemplo este tipo de datos son los que pues los que después pueden ser muy útiles para enfrentar problemas como los que estamos viviendo ahora de la pandemia entonces esta cuestión ética de qué hacemos con esos datos y cómo los los podemos manejar ¿no? de quién son a quién le damos permiso de que haga cosas con ellos y para qué pues son muy importantes y somos muy poco conscientes de eso ¿no? redes sociales como Facebook por ejemplo ha hecho experimentos con datos ¿no? almacenados durante mucho tiempo y uno se pregunta cuando yo le doy ahí en la cuando me hacen el que entro a la página por primera vez y me dicen ¿está de acuerdo con que Facebook use sus datos? uno solamente pone sí pero uno no pone no sabe ni para qué los van a usar ni cuándo los van a usar ni por qué los van a usar y eso también somos muy pocos conscientes de eso ¿no? a nivel de uso de datos bueno ya que tenemos los datos el siguiente nivel es el problema de que cómo qué hacemos con ellos ¿no? y entonces lo que se suele hacer pues es generar algoritmos para trabajar con ellos en términos éticos uno de los problemas más importantes aquí es que esos algoritmos suelen generar sesgos que como ya mencionó muy bien Ana Victoria es casi imposible o sea más bien no suelen generar es casi imposible que no vaya a haber sesgos los va a ver porque tanto los datos mismos como dijimos al inicio ya están sesgados por una parte como porque cualquier algoritmo que creemos sin que nosotros nos demos cuenta puede irlos generando estos sesgos ¿no? o sea cuando esto lo que comentaba Ana Victoria del caso del CV que no aceptaban mujeres no es que los dueños de la compañía dijeran no queremos mujeres y entonces a propósito ponemos nuestro algoritmo que no reclute mujeres sino que fue algo que se fue dando sobre sobre la manera en que los algoritmos funcionan solitos con la información que están recibiendo entonces aquí más bien lo importante sería que todos o sea los investigadores que hacen los algoritmos y las personas los filósofos o la gente que trabaje con ellos como que ayuden a ver el panorama para detectar los sesgos y ya que se empiezan a detectar pues corregirlos ¿no? no queremos la política de mi empresa no era no aceptar mujeres fue algo que de repente el algoritmo empezó a hacer entonces lo que tengo que hacer es corregir el algoritmo para que ya no pase eso pero entonces esto implica que hay que estar todo el tiempo poniendo atención a lo que estamos haciendo incluso a las partes en que los algoritmos funcionan solos y son como cajas negras que no sabemos que están haciendo bueno no lo sabemos pero podemos ver que nos dan como resultado y a partir de ahí podemos empezar a pensar hacia dónde se está sesgando por qué se está sesgando si queremos uno de esos resultados y cómo podemos corregirlos ¿no? y finalmente en la parte del uso pues hay un montón obviamente de posibilidades ¿no? y bueno y obviamente un montón también de problemas éticos asociados a esto entonces está sobre todo la cuestión de bueno un poco la típica cuestión general ¿no? de para qué los vamos a usar con qué fines los vamos a usar que a veces implica pensar los problemas no sólo en cuestiones de uso específico al final sino que nos van a obligar a replantear otra vez toda nuestra sociedad ¿no? toda nuestra manera de movernos en el mundo pues nada más por poner un ejemplo el caso de los seguros de los gastos médicos por ejemplo ¿no? si de veras llegamos al punto en que los algoritmos prácticamente puedan predecir qué enfermedades vamos a tener dentro de 20 años o dentro de 30 parece que no va a ser ya una cuestión probabilística que nos digan ah como tienes el riesgo de que te des esta enfermedad pues te voy a cobrar esta cantidad de dinero para cubrir ese riesgo sino que va a ser casi 100% seguro que vas a tener esa enfermedad y eso dependiendo de cómo sea la política general de la empresa que da los seguros pues puede irse en una dirección o en otra puede haber quien diga a los que tengan el 100% de seguridad de algo ya mejor ni siquiera les vendo el seguro por ejemplo o les cobro carisísimo y solo trabajo con cosas que más o menos pueda seguir manejando en términos de probabilidad obviamente no se puede eliminar toda la probabilidad porque cualquiera puede morir en un accidente en cualquier momento y eso pues no se puede predecir pero si se puede o sea dependiendo de la visión que uno tenga cuál es mi principal interés al ofrecer un seguro pues voy a orientar más mi política en una dirección o más en otra y pues hay un montón de posibilidades muy complicadas y complejas ¿no? Entonces voy a dejarla aquí porque creo que sí es muy importante que lleguemos a la parte del ingeniero Palafox para pensar sobre todo en este asunto contemporáneo del coronavirus ¿no? Que veamos un poco cómo funciona esto pero espero haberles dado un panorama más o menos claro de los problemas éticos que puede haber que hay y que están asociados con el desarrollo de la ciencia de datos ¿no? Yo sé que puede haber muchas preguntas y bueno de hecho estoy viendo algunas en el chat poco a poco intentaré responder o si quieren después se pueden comunicar con nosotros por otros medios y podemos responder sus dudas también ¿ok? entonces paso el lugar a alguien más Muchas gracias Ahora es un gusto presentar al doctor León Palafox El doctor León Palafox estudió la licenciatura en ingeniería electrónica en la UNAM después realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad de Tokio en temas de Internet of Things Big Data Machine Learning y Data Science Más tarde dos postdoctorados en ciencia de datos en la Universidad de Arizona y de UCI UCLA Tiene experiencia profesional como analista en el área de manufactura y consultor en Data Science para áreas como comercio exterior impuestos energía y otros Actualmente está a cargo del centro de Data Science de la UP y es profesor investigador SNI nivel 1 Muchas gracias doctor Palafox el ingeniero aquí del equipo adelante con tu presentación creo que Gustavo ya te dará permiso para proyectar espero que sí ¿sí? Sí, ya está ¿ya está? ok ¿dónde se pongo tantito mi video? sí medio segundo hola muy buenas tardes a todos siempre siempre es un gusto que estar presentando con Enrique y Karen siempre es divertido entonces bueno a ver si si se puede presentar ahí están viendo todos sí ¿sí? ok muy bien perfecto entonces bueno a mí yo funciono con PowerPoint yo soy ingeniero me cuesta trabajo hablar sin sin diapositivas y hablamos un poco de un tema que nosotros abordamos hasta cierto punto en la revista ismo que acaba de salir y que fue lo que lo que me pidió este Enrique que yo tocara que es un poco también de lo que de lo que ya tocaron anteriormente acá mis colegas Ana Victoria acerca de cómo se estaba utilizando todo esto del Big Data esto de Data Science ahora con la contingencia entonces estos controles de salubridad que están existiendo y a mí me parece que es una historia muy interesante y es una historia interesante porque es una historia interesante en China existe algo que se llama en China Credit Score este score crediticio en China no es muy distinto a lo que nosotros conocemos aquí como el buro de crédito aquí en México sin embargo el buro de crédito solamente tiene variables financieras o sea si has pagado tu tarjeta de crédito ¿cuántas tarjetas tienes? ¿cuál es el límite de crédito por tarjeta? ¿qué porcentaje de las tarjetas has pagado? todo este tipo de variables préstamos tienes tarjeta Liverpool inclusive si tienes una cuenta en algún servicio de cable Easy Movistar lo que sea también entra en tu buro sin embargo para el caso de China el credit score entran todo tipo de variables entra ¿qué tan buen ciudadano eres? donde ¿qué tan buen ciudadano eres? puede estar definido por si te pasas los saltos puede estar definido por si tiras basura puede estar definido por este por qué tan frecuentemente ayudas a tus vecinos llevas a los niños a la escuela está definido por muchas variables el problema de este credit score en China bueno todos ustedes más o menos ya podrían imaginarse de cuál es el problema de este credit score si no lo platicamos aquí entre algunas de esas variables tomando un poco lo que comentaba Ana Victoria es esta empresa 23andMe que justamente ella ya comentó tú le mandas tu muestra de sangre y ellos te dicen con lujo de detalle toda tu herencia genética ah tú tienes tuviste parientes en Europa y vienes de África y tal vez tienes un poco de sangre de la cultura china japonesa o sea es un ejercicio interesante la prueba te cuesta 100 dólares aquí en México también se la pueden hacer o sea les mandan el kit ustedes sacan dan una muestra y se las regresan o sea es un ejercicio interesante para ver cuál es la composición genética de uno en China hay este voy a no lo voy a pronunciar bien seguramente los Urju es una una etnia en China que es una etnia oprimida es una etnia que es ellos todos ellos están muy cerca de Mongolia Cajastán o sea esta parte más Asia central entonces no es tu chino tradicional desde el punto de vista genético o sea las imágenes que estoy mostrando son protestas de de esta región de China donde el gobierno ha secuestrado y ha desaparecido a múltiples personas dentro de estas comunidades la gran pregunta es pues por qué desaparecen personas dentro de estas comunidades y pues es por una de las razones más absurdas por una de las razones más comunes dentro de la historia del ser humano y es pues porque no aparecen chinos es porque se ven sustancialmente diferentes desde un punto de vista físico es porque si ustedes van a esa parte de China realmente muchas de las tradiciones del resto de China con la que nosotros estamos familiarizados son muy diferentes culturalmente se parecen mucho más Afganistán a Pakistán religiones diferente todo entonces en China el gobierno sistemáticamente está secuestrando estas personas sistemáticamente este está usando todos sus sistemas de medición para para saber dónde están estas personas y a mí me parece que es una historia de datos muy interesante una historia un poco preocupante sin embargo porque uno pregunta oye bueno si sabes que todos están ahí pero si se mudan ¿no? o sea cómo los puedes estar trackeando cómo puedes estarles dando seguimiento si China es un país tan grande entre Estados Unidos siempre entre Estados Unidos Estados Unidos hay un científico que él de hecho trabaja con los de 23andMe y justamente lo que hace 23andMe para sacar su perfilamiento es bueno tengo muchos datos tengo de diferentes personas de diferentes partes del mundo entonces yo una vez que saco la muestra genética de una persona pues puedo saber más o menos de qué región viene y como cualquier algoritmo de Machine Learning muy parecido a lo que ya comentaba Karen la calidad de los datos o el tipo de dato es lo que nos va a permitir mejorar o empeorar el funcionamiento del algoritmo en este caso lo que yo estoy mostrando ahí abajo es el ministro público de defensa en China o sea pensemos su FBI su Kremlin su Politburo llámenlo como sea y ellos se acercaron a un investigador en Yale que justamente trabaja con el de 23andMe y le dijeron oye nosotros tenemos muchos datos nosotros tenemos muchos datos de genética de millones de personas tú crees que si te los damos nos puedas hacer como un 23andMe pero pues versión china o sea para saber la variedad y la distribución genética en China y pues el encantado de la vida ¿no? ahora China tiene una prueba que en minutos les dice si una persona que se metió a un centro comercial es este es de etnicidad Urjo o no y una vez que tienen esa persona utilizando sus cámaras y demás jamás van a dejar de poder seguir a esa persona esa persona por más que quiera van a saber si está en su casa está en el aeropuerto está en el centro comercial todo el tiempo van a tener en tiempo real el comportamiento de esta persona oye pero es que las conversaciones por teléfono yo puedo utilizar algún dispositivo pues para hablar con la prensa y demás el MIT está cooperando con una empresa china que se llama iFlytech que se dedica o sea su fachada es que hacen traducciones de chino a NMI lenguajes pero en realidad su principal ramo de investigación es el reconocimiento de voz o sea un individuo está hablando por teléfono y ellos saben exactamente qué individuo es y con todo esto del score crediticio del traqueo y demás pues saben perfectamente si alguien se está comunicando con su familia va bien y demás o sea este grado de invasividad o sea que es propio tal vez de algún libro de ciencia ficción de por ahí de los ochentas es real hoy en día en China o sea es lo que está pasando digo este slide siempre la dejo aquí porque es obvio que ellos con cámara saben exactamente dónde está todo mundo saben exactamente una vez que ya tienen a una persona localizada saben dónde se mueve si entró a su casa salió de su casa un artículo de investigación hace poco fue muy fue este muy controversial porque era un artículo de un equipo chino justamente y este artículo lo que hacía era detectar rostros de personas con máscaras y este artículo salió poco después de todas las protestas en Hong Kong justamente agarrar ves una foto de alguien con máscara que tradicionalmente usas máscara pues para que no te reconozcan esta red neuronal este algoritmo de inteligencia artificial podía detectar qué persona era se pusiera o no se pusiera la máscara entonces ponerte la máscara en una protesta en China se volvió un ejercicio inútil y aquí es donde la historia toma un toma una vuelta para bien digamos pues que si puedes traquear personas con máscara toda tu población puede estar usando máscaras para protegerse del COVID y de todos modos puedes seguir sabiendo dónde están si toda tu población si alguien estuvo en contacto directo con alguien que salió contagiado y porque ya tienes esta gran capacidad de prueba debido a que estás haciendo perfilamiento genético pues tú ya sabes una persona que fue a su casa estuvo en contacto con alguien por más de que tenga una máscara tú ya sabes que esa persona pues fue a su casa fue al centro comercial con quién estuvo en contacto y sabes perfectamente con lujo de detalle a quién tienes que poner en cuarentena si no puedes hacer esto tienes que hacer lo que estamos haciendo ahora que tenemos una conferencia virtual y todo el mundo estamos encerrados es la otra solución entonces aquí vemos dos lados prácticamente de la misma moneda China con los asegúnes que tenga que está subreportando casos lo que sea muchos expertos asumen si China posiblemente no reportó en su momento todas las muertes y todos los casos pero básicamente todos los expertos están de acuerdo en que el hecho de que China es un gobierno autoritario y con la capacidad de controlar a su población con los niveles con los que lo puede hacer es básicamente lo que permitió que China ahorita esté reabriendo la economía China hoy por hoy es el único país de todos los industrializados que está abriendo la economía y eso desde el punto de vista histórico de qué tan veloz lo está haciendo China es lo que le va a dar a China una ventaja en los próximos 10-20 años mientras ahorita en Estados Unidos en Europa todo el mundo está encerrado China está produciendo y eso a nivel histórico es muy importante eso va a tener repercusiones de aquí a 20-30 años y todo el mundo lo sabe y estas repercusiones y todo esto es solamente de nuevo porque China ya tenía esta infraestructura instalada es correcto no es correcto es ético no es ético son parte de las discusiones que se deben de tener el hecho el día de hoy es que China ahorita acaban de anunciar hace dos días que le iba a inyectar aún más presupuesto a la investigación en inteligencia artificial porque se dio cuenta de lo útil que fue para esta pandemia en particular digo Alemania Estados Unidos le está yendo como en feria o sea todos los países les está yendo bastante mal pero pues China y el resto de los países asiáticos hasta cierto punto también les está yendo bastante bien y entonces ¿qué es lo que está pasando? que estamos viendo una coyuntura histórica que todos los demás países están empezando a hacer eso tecnología que ayer se estaba usando para oprimir hoy se está usando para salvar vidas vemos que en los países asiáticos que era donde había mucho control de población de cómo se comportan de este traqueo sobre todo en el sudeste asiático en China pues son los menos afectados por COVID uno podría argumentar dice entonces que están ocultando los números argumentar que los países asiáticos están ocultando los números sería argumentar que los países latinoamericanos no lo están haciendo o sea aún si estamos ocultando los números los latinoamericanos lo estamos haciendo muy mal o sea pues si vas a mentir con números miente mejor inventate un número mejor y entonces vemos como latinoamerica todo el mundo ya está diciendo lo mismo Brasil está a punto de explotar o sea Brasil va a ser la siguiente va a ser muchos dicen que va a ser tres veces peor que Italia Estados Unidos también le está yendo muy mal y pues Estados Unidos la meca de la libertad libertad de expresión libertad periodística las personas son libres de hacer lo que quieran y sin embargo Estados Unidos ahorita está está viendo más muertos que en la guerra de Vietnam la cantidad de muertos ya pasó el ataque de las torres gemelas y posiblemente aumente todavía mucho más entonces Trump ya dijo que va a reabrir la economía yo el trueno relampague entonces bueno ahí vamos a ver ese tipo de efectos pero lo que está pasando pues es que todo el mundo está volteando a ver a China y todo el mundo voltea a ver a China y dice pues sí hasta Disney está volteando a ver a China Bob Iger que es el el CEO no oficial de Disney porque ya se retiró este Bob Iger lo que él ya dijo es que él va a hacer que las personas entran a Disney y van a tener sus sensores de temperatura y van a saber todas las personas dónde están y quién estuvo formado en qué juego y quién compró qué en dónde en el caso que tengas un solo caso sabes exactamente por qué puestos y por dónde pasó cuando se metió un Disneyland China en chiquito en UK en Reino Unido ya hay muchas aplicaciones que en el momento en que tú hablas con alguien te van a mandar una notificación de hablaste con alguien que tiene COVID así que pues te tienes que enclaustrar muchos gobiernos están empezando a entrar en esto estamos entrando en una etapa jamás vista de este surveillance de global surveillance o sea de que los gobiernos están empezando pues básicamente a traquear a todas sus personas aquí en la Ciudad de México está pasando exactamente lo mismo o sea Shane Baum ya avisó que van a usar cámaras van a usar sensores de temperatura van a estar viendo dónde estamos todos y realmente el nivel tecnológico el nivel ingenieril para poder hacer esto no es de los últimos cinco años o sea todos estos países y China misma están usando tecnología de 10 años 15 años o sea no es así como así o sea en México es perfectamente realizable tú vete a la UNAM vete a la UP vete al TEC vete al Poli vete a cualquier lado le dices oye necesito que haga más un sistema que haga esto y es bastante es no o sea es es realizable no es imposible o sea las capacidades que hoy en día tenemos en universidades como la UP a nivel de ingeniería dan perfectamente para hacer este tipo de cosas ahí entra el dilema ético ahí entra el dilema de pues lo haces o no lo haces y mientras uno podría fácilmente decir pues no lo hago porque es para traquear gente y supervisarlos y que no hagan cosas malas pues China lo está usando para salvar vidas exactamente el mismo sistema detección de rostros de personas con máscaras oye es que el gobierno después lo puede usar para esto pues sí es la verdad y ahí entra mucho eso o sea la tecnología la usamos o no la usamos la parte ética la usamos o no la usamos y entonces yo creé esta gráfica esa sí creación mía no la van a encontrar en ningún lado donde en el eje de las X yo pongo el tiempo y en el eje de las Y yo pongo la vigilancia cibernética que hay y China desde hace mucho desde que pudo tecnológicamente hacerlo pum disparó la vigilancia cibernética hasta donde pudo y ahorita que está el COVID la está levantando un poquito más pero pues es digamos el país más invasivo del mundo es China todo el mundo sabe eso y ahorita con la crisis del COVID básicamente países como México Estados Unidos Unión Europea todos pum se dispararon y están en el nivel de China o quieren llegar al nivel de China porque realmente es lo deseable poder hacer esa esa vigilancia habitante por habitante para poder realmente hacer cuarentenas muy muy enfocadas a las personas que realmente que realmente tienen el virus y la gran pregunta que es o sea con lo que yo los dejaría que es lo que la pregunta que hace Harari también en un artículo del Financial Times que él hace es una vez que termine todo esto del COVID porque va a terminar o sea no nos angustiemos va a terminar ya sea que haya una vacuna ya sea que aprendamos a vivir con eso que haya resistencia swarm resistance que es decir que suficientes personas lo tengan como para que ya no se satura en los hospitales la gran pregunta filosófica ética moral es los gobiernos que ya tienen esta capacidad de vigilancia la van a dejar ir si o no por eso ahí le pongo ese símbolo de interrogación y tú sabes si la van a dejar ir o no lamentablemente históricamente ese nunca ha sido el caso los gobiernos una vez que logran alguna especie de de este digamos de disminución de derechos sobre sus habitantes con alguna especie de justificación legal que digo puede ser válida rara vez la suelta rara vez dicen ah no siempre no o sea hay muchas leyes en Estados Unidos por ejemplo que datan de las épocas cuando cuando este se persigue mucho la homosexualidad o sea hay muchas muchas leyes que todavía datan de esa época si ustedes se van a estados sureños este hay muchas cosas que son ilegales que uno diría así como de no pero no estamos en Afganistán igual son ilegales entonces con esa digamos con ese pensamiento me gustaría dejarlos o sea toda la tecnología toda la ingeniería que nosotros hacemos que justamente para China que es la vigilancia o sea uno podría pensar que es muy invasivo y que está coartándolo en estas libertades que en realidad si las está coartando no nos hagamos nos hagamos patos pues hoy en día es lo que posiblemente que permita que 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 las economías reabran China y de seguro muchas personas van a pegar de gritos pero China ahorita es el caso claro de que los ingenieros le estamos sirviendo al mundo tanto como los doctores los doctores están ayudando a que las personas bueno doctores médicos le están ayudando a que a que las personas se curen están cuidando a las personas pero pues los ingenieros son los que están detrás somos los que estamos detrás de todos estos sistemas para que la economía reabra el gran problema es que si la economía no abre también hay muertos si la economía no abre también hay hambre si la economía no abre también hay muchas consecuencias no son preguntas fáciles no estoy diciendo ah si aquí las vamos a resolver no lo creo pero me parece que son preguntas que se tienen que hacer y o sea sé que aquí hay chicos de prepa y demás entonces es el tipo de preguntas que uno se hace cuando entra en este tema de ingeniería o sea qué tan importante es tu carrera y lo que tú quieres hacer qué tanto impacto va a tener entonces yo con esto termino muchas gracias otra vez y le dejo la palabra a Enrique o preguntas o no no estoy muy seguro que es lo que continúa muchas gracias doctor para la Fox lo que continúa es vamos a tener un breve tiempo de aprovechando que la doctora Karen y también licenciada Ana Victoria que hagan preguntas o que hagamos preguntas de manera horizontal y que también ya los la audiencia vaya preparando sus preguntas para generarlas y formularlas pues entre nosotros y algunos de nosotros en específico yo quiero empezar pues ya que me tocó tener la voz pues sí poniendo primero sobre la mesa esta disyuntiva que tenemos empezamos el seminario de ética y ciencia de datos pensando en cuál es la ética de las nuevas tecnologías dado un mundo sin crisis vamos a decirlo por supuesto hay muchas crisis crisis locales en todos lados pero en un momento anterior a la pandemia entonces poníamos problemas sobre la mesa se ponían problemas intrínsecos extrínsecos que ya los ya los explicaron mucho Karen y Ana Victoria pero viene un problema como el COVID y entonces hace que la ética pues de repente sentimos que la ética la relega la pone a un lado o sea la ética ponla en pausa porque estamos en un momento de necesidad y parece que inclusive piénsenlo biológicamente parece que si no tienes resueltas las necesidades básicas o estás en un momento de peligro pues la ética la dejas es como los juegos del hambre la ética la dejas para después que ya haya bonanza que haya ocio que haya libertad que haya entonces ese es el momento en el que nos estamos como enfrentando y entonces parece que hay ciertas preguntas que tenemos que dejar ahorita en el tintero y hacernos las preguntas de pues sí no quiero decir debido a muerte pero las preguntas límite entonces yo quisiera preguntarle Karen Ana Victoria León podemos ahorita estar haciendo las preguntas éticas vamos a llamarles sofisticadas vamos a llamarles segundo plano vamos a llamarles cuando ya está garantizado lo necesario cuando ya está resuelto lo necesario o nos tenemos que poner ahorita a hablar a ver de a quién salvamos y a quién no o qué tanto ya le damos el control a los gobiernos no sé si entendió la pregunta pero con eso quisiera yo empezar bueno a ver yo diré algo al respecto creo que o sea sí entiendo bueno creo que entiendo más o menos lo que quieres decir espero haberlo entendido pero sí me parece importante decir algo aquí como en defensa de nuestra profesión de filósofos se dice mucho esto un poco como tú abriste que la filosofía tiene que pensar mucho de las cosas o que siempre llega tarde o que no puede animarse a decir lo que sea en el momento porque tiene que reflexionarlo muchísimo y creo que en un sentido tiene algo de razón esa visión a la filosofía pero en otro no y también en esto creo que es importante tenerlo muy presente sobre todo en situaciones como estas se compara a veces esto como con una cuestión de como si estuviéramos en guerra y por ejemplo en las guerras hay que tomar decisiones igual y ni modo si tenemos que matar o si tenemos cosas que nunca haríamos si no estuviéramos en guerra las tenemos que hacer pero yo no creo que eso significa que estemos cancelando la ética o algo así o que no importe o sea incluso matar a alguien en una situación de guerra se puede hacer de muchas maneras y la decisión que se tome sobre cómo se hace implica también una problemática ética que está de fondo siempre y que yo creo que ahí más bien lo importante era como pues lo más que se pueda anticipadamente pensar en escenarios posibles en donde tengamos que llegar a situaciones límite como las trataríamos ¿no? o sea es como lo que decía ahorita León vamos a dejar que los gobiernos puedan tener acceso y restricta nuestros datos y que después nos puedan controlar bueno ahorita tal vez no podemos decidir qué va a pasar sobre eso pero sí tenemos que estarlo pensando todo el tiempo antes de la pandemia durante la pandemia después de la pandemia para poder generar pues lo más que se pueda el mejor escenario al respecto entre todos ¿no? entonces no creo que debamos ponerlo como hay que cancelar la ética en algún punto porque en realidad no se puede o sea yo creo ahí que la ética es parte de nuestra naturaleza digamos y que todo el tiempo que estamos tomando decisiones podemos decidir hacerlo de una forma hacerlo de otra y que eso seguramente ya implica un montón de nuestros presupuestos éticos que idealmente ojalá todos hayamos pensado alguna vez pero si no los pensamos de todos modos están implícitos implícitas alguna visión que seguro algún filósofo ya metió en una rama de la ética o en otra en una perspectiva ética o en otra perspectiva ética entonces más bien creo que está bien hay que pensarlo todo el tiempo ¿no? y que no y que tampoco hay que quedarnos con la idea de que la filosofía tiene que deber asistarlo pensando todo todo el tiempo muchísimo antes de atreverse a decir algo claro también hay que tener cuidado no tratar de cuidar lo que vamos a decir y no hablar nada más por hablar porque además puede ser fácil que nos rebatan pero sí creo que debemos estar mucho más dispuestos a participar en los debates constantemente ¿no? bueno eso es lo que yo quería decir a mí a veces me llama mucho la atención cómo pensamos que la ética es voluntaria ¿no? como si yo pudiera o tomar una posición ética o no tomar una posición ética cuando de facto si estamos hablando de relaciones políticas no tomar una posición ética es cierto tipo de posición ética ¿no? porque tiene unas consecuencias que afectan mi entorno y el problema de pensar que la ética es voluntaria es que no nos adelantamos este segundo paso donde la ética toma un estatuto legal que son en los derechos y específicamente en los derechos humanos ¿qué pasa en la segunda guerra mundial? el derecho se pone por encima de la ética y empiezan a existir leyes que no son éticas ¿no? entonces discriminar a alguien por su religión el antisemitismo entonces en el momento en el que como humanidad nos damos cuenta de que el derecho no se agota y que hay leyes que no son justas y que hay leyes que pueden estar moralmente mal se le da un nuevo estatuto a la ética presentándonos a los derechos humanos ¿por qué China puede hacer lo que hace? como comentó el doctor Padafox ¿por qué China puede hablar de estas prácticas de reconocimiento facial de rastreo genético? porque ellos no trabajan con derechos humanos trabajan con principios éticos de la inteligencia artificial entonces en Europa que existe el GDPR o en español es RGDP que es el reglamento de datos general de protección de datos general se hace un consenso sobre que si no un ejemplo sobre no vamos a usar reconocimiento facial porque todavía no sabemos cuáles son las consecuencias y cómo se puede usar entonces cuando entendemos que la ética después se va a traducir tiene que trabajar con derechos y tiene que trabajar con moralidad y después se va a traducir en consensos creo que es esta importancia es darle la importancia que tiene dentro de los derechos humanos y dentro de las regulaciones y no dejarla atrás siempre en miras a que no siempre lo legal es lo bueno y no siempre lo legal es lo ético que son cosas que aprendemos viendo crisis del pasado y aportando nada más a esto para darle continuidad y que ustedes también hagan preguntas claro que no tomar en cuenta los triunfos que tuvo vamos a llamarle el bloque occidental desde la monarquía constitucional y poder ponerle contrapesos al poder el libre mercado la conquista de derechos individuales que entender que si hay países como China que tiene una cultura donde ven a la colectividad como algo más importante que el individuo pues es lo que le permite como usar de manera muy sencilla e incluso antes de la crisis este tipo de mecanismos de control en occidente pues no lo pensamos así el problema y esta es la segunda pregunta y con esto ya pongo sobre la mesa el problema y lo temen muy bien bueno varios filósofos y cualquier ser humano sensato pero sobre todo un autor como Giorgio Agamben es qué va a pasar porque muchos estamos volteando a China y a Surcorea como la respuesta al problema y no sabemos si a la hora de sopesar o empezar a ponderar si ok este tipo de controles sanitarios nos va a traer ciertos beneficios en el corto plazo que es atender a la pandemia pero no sabemos si en el largo plazo vamos a perder esos derechos individuales libertades individuales que hemos con tantos años con tantas guerras revoluciones sangre y tantos pensadores trabajando vamos a dejar a un lado entonces empezamos a hacer esa ponderación de vale la pena meter estos controles sanitarios en los países occidentales si vamos a salvar vidas porque tampoco podemos ser abstractos y decir no es que en mi cabeza bueno éticamente no está bien bueno pero estás salvando vidas humanas de carne y hueso entonces lo que dice Agamben y eso también es algo que los filósofos debemos tener mucho cuidado él se hace hacia el otro lado completamente y dice incluso y tiene un texto horrible y digo horrible porque se me hace irresponsable que se llama la invención de una epidemia donde lo que dice es que y es una teoría que tienen varios filósofos que sospechan mucho el control gubernamental es que los gobiernos se legitiman a sí mismos con este tipo de experiencias límite como las pandemias por ejemplo o como normalmente dicen cuando hay una manifestación y llegan los golpistas muchos dicen claro eso es una manera en la que el gobierno legitima el uso bueno la fuerza entonces también es el otro extremo el hecho de sospechar demasiado y llegar al punto de decir que la pandemia es un invento y hablo de Agamben que es un filósofo súper respetado de los más importantes vivo pero que llega ese punto de decir no esto es un invento para legitimar el control gubernamental entonces yo igual lo dejo nada más quería hacer este comentario y preguntarles o abrirle a que ustedes pregunten cuáles ahorita las exigencias éticas si las podemos ponderar que podemos ahorita poner sobre la mesa que podemos empujar que podemos cuestionar para irle poniendo resistencia pues a los controles gubernamentales que de hecho están funcionando operando y que de hecho queremos que operen entonces bueno abro la palabra a ustedes y tómenla libremente y para después pasar a que el público empiece a hacer también sus preguntas urgencia ética ¿cuál sería la urgencia ahorita si podríamos jerarquizar? ¿qué es lo primero que deberíamos? ahí nada más como que me gustaría comentar algo nada más de ser el abogado de lo que habían comentado los tres o sea justamente comentaban lo del GDPR de Europa ahí o sea obviamente digo estoy de acuerdo con todos los principios éticos éticos de los datos y demás pero por ejemplo ¿qué hace uno cuando dices no bueno pues es que en lo que discutimos lo de la ética se están moviendo 500 personas diarias ¿no? y no pues es que el GDPR no te deja usar video entonces no podemos hacer nada no podemos poner las cámaras y entonces tú solito te pusiste las esposas para no poder hacer nada tú solito te estás poniendo digamos en pos de la ética estás diciendo no bueno es que pues no vamos a hacer nada porque nosotros decidimos que no se puede usar video para tomarle los rostros de las personas que en México también es muy real o sea los bancos no pueden utilizar imágenes de alta resolución para los rostros de las personas pues tú solito te estás poniendo eso ahí como que sería interesante este pensar eso es lo que yo les comentaba las tecnologías existen o sea está en nosotros como sociedad utilizarlas o no no es así de ah bueno es que hay que ver si funciona no ya China ya demostró que sí funciona ¿no? aquí obviamente no es una guerra armamentista si no lo hacemos nosotros lo hacen ellos y demás ¿no? pero bueno si nosotros no lo hacemos pues nos vamos a tardar más en reabrir la economía o va a haber más muertos ¿no? es así como que ahí el GDPR me parece un caso muy muy interesante ¿no? así de no podemos usar el video ¿no? oye pero con el video puedes hacer un montón de cosas para salvar vidas activamente ¿no? pero es que no se puede usar y vas a entrar en un problema parlamentario y vas a entrar en un problema político y mientras tanto la gente se está muriendo o sea el virus no entiende tiempos el virus no nunca te va a decir ah sí voy a esperar a que termine de discutir y empiezo a matar gente cuando termine no el virus pues va a seguir matando gente mientras tanto pues China, Corea, Japón, Tailandia, Singapur pues van a seguir salvando gente y ahí de nuevo esto puede tener consecuencias de que inclusive la balanza de poder mundial se mueva de un lado al otro que tú como tú como ciudadano digas a ver cuando venga la siguiente porque va a venir no es va a venir o no va a venir la siguiente tú dónde quieres vivir en un país donde tú sabes que el gobierno con el tronar de los dedos puede decirte exactamente quién está enfermo a dónde ir para que no te enfermes si tu trabajo puedes ir si no puedes ir la economía va a seguirse moviendo o en un país como Estados Unidos que es la potencia mundial que básicamente dijo cerramos la cortina y cuando acabe esto seguimos con la fiesta tú como ciudadano del mundo a dónde te vas a querer ir oye es que allá tus libertades son coartadas pues sí pues no me voy a morir entonces a mí me parece que es un dilema ético interesante o sea si quieres garantizar esos derechos humanos obviamente pero pues hay otros derechos humanos que ahorita nosotros como sociedades occidentales que nos vanagloriamos de eso no estamos garantizando tú a la hora de que le estás diciendo a la persona no pues sabes que es que en Argentina es que no puedes salir no puedes abrir tu negocio oye pues es que yo vivo al día al día a mí me estás negando mi derecho humano al alimento a un trabajo honrado para ganarme mi alimento y vivimos en una democracia es que no puedes salir a la escuela me estás coartando mi derecho humano a la educación estás coartando toda una serie de derechos humanos por salvaguardar el de que el gobierno no te esté vigilando ¿no? o sea no igual de nuevo no es algo que es más ser abogado el diablo que decimos es que si estamos guardando los derechos humanos pues no no es cierto la que hizo la pandemia fue justamente el gobierno tuvo que cancelar un montón de derechos humanos y ahorita si lo queremos ver súper radicalmente los chinos tienen más derechos humanos que nosotros pueden ir a la escuela pueden ir a trabajar pueden abrir sus negocios nosotros no y ya oye y nada más que ahorita mencionaste lo de la carrera que no hay carrera armamentista pero no hay una especie de carrera tecnológica ¿por qué China sí puede y por qué está rebasando a la Unión Europea y a todos en tecnología? o sea no hay antes de la pandemia ya había una carrera tecnológica no llamemos armamentista ah sí antes de la pandemia sí que es algo que hemos platicado en otros seminarios o sea de que justamente dicen no es que vamos a ver si hacemos esto pues bueno ¿qué hacemos? y ¿qué pasó con la pandemia? entre que decidimos si usamos video o no pues China ya lo usó y ahorita en el momento en el que empieza la guerra que es contra un enemigo común que es el virus pues el país mejor preparado es China para este caso en particular ¿no? pues que es lo mismo que pasó en la primera segunda guerra mundial ¿no? o sea hoy es que Alemania no está atendiendo los tratados dale chance entra Rusia también se está armando hasta los vientos dale chance ¿no? ahí está lo que pasó ¿no? o sea Alemania doble a Europa o sea no hay de otra empezamos a tener manos levantadas pero adelante 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 y ahorita vamos a tener las manos levantadas después de los comentarios de Ana Victoria y de Karen justo cuando leemos la declaración de los derechos humanos nos damos cuenta que hay un derecho humano sobre el cual están todos los demás que es el derecho a la vida porque si no hay vida no puedes tener educación no puedes tener salud no puedes tener todos estos derechos humanos ¿no? entonces esa es la jerarquía en la que se siguen y se toman las decisiones respecto a los derechos humanos y respecto al GDPR lo que pasa fue que hay no todos los datos son iguales y los humanos tenemos a lo que se llaman datos biométricos y los datos biométricos tienen una característica que se llama irreversibilidad es decir que no se pueden cambiar mis datos biométricos es mi cara por eso la provisión al recomendamiento facial mis huellas digitales mi iris e incluso mi ADN son datos biométricos ¿por qué? porque si me hackean mi cuenta de banco ¿no? yo tengo una contraseña que mando tres correos una foto de mi IFE y la puedo cambiar no pasa nada pero si tienen mis datos biométricos cada vez que me hackeen yo me voy a estar quemando las manos o me van a pagar la cirugía plástica entonces creo que viendo en reversa entendimos que esta idea de la madre ciencia donde teníamos dominada la naturaleza no era cierto y entendiendo que no estamos preparados para ciertas tecnologías por ejemplo la bomba atómica se inventó pensando que podíamos calentar otros planetas para tener una atmósfera y poder vivir en esos planetas ¿cuál terminó siendo el uso de esta bomba atómica? entonces en consideración con estos con la historia y nuestro récord de uso de tecnologías podemos ver que quizá vale más la pena tener cuidado y precaución a través de legislaciones con estas nuevas tecnologías antes de arriesgarnos a usarlas además el énfasis en el gobierno me parece que debería cambiarse más bien al énfasis en la colaboración lo que estamos viendo hoy en día es que empresas que se dedicaban antes a impresión 3D en este momento están haciendo ventiladores en Francia gracias a Technoplasi que es la colaboración entre ciudadanos sociedad civil sector industrial y gobierno el gobierno está viendo cuáles son los recursos de las empresas para ver en qué pueden ayudar en atender a esta crisis entonces se beneficia a ciudadanos se beneficia a la industria se beneficia al gobierno y el gobierno tiene que tener más este papel de coordinación que de dominación eso es más la participación ciudadana que pueden tener porque empresas como Facebook también tienen todos tus datos ¿no? y en China que es un país donde las redes sociales también son de gobierno pues no se puede ver esta colaboración pero cuando pasó el terremoto Tocomadera en la Ciudad de México ¿cómo sabíamos si los demás estaban bien aun cuando no podíamos comunicarnos con ellos porque nos activaron un botón para poner una manita arriba ¿no? entonces quizá hay que traer más a colación estas conversaciones sobre colaboración entre sectores sí yo creo que aquí un poco en lo que comentaba León está también el paso como de la ética a la política ¿no? la relación entre los dos ámbitos y obviamente entonces si lo pensamos desde una perspectiva tal vez política y decimos nuestra prioridad es salvar vidas como sea pues entonces tendríamos que decir no nos importa si con la tecnología que hay ahora me van a tener ya controlada en todos los niveles ¿no? pero justo el punto es que eso no es necesario o sea aunque la manera en que León lo presentaba era como decir si tuviéramos que elegir en qué mundo prefiero vivir en uno donde me garanticen la vida 100 años y en otro donde no pero soy libre aunque parezca que no puede haber mucha gente que decida el mundo donde no le garantizan la vida ¿no? que bueno para los que ya somos bueno creo que muchos aquí tal vez si los han leído pero para los de generaciones mayores libros como Un Mundo Feliz ¿no? como 1984 o sea justo plantean ok son pocos ¿no? los que quieren no estar controlados de ese modo pero los hay y quieren vivir así ¿no? o sea de alguna manera Sócrates ¿no? es muy famoso por ser uno de estos ¿no? que prefirió morir a vivir ahí fuera esos ideales hay gente así mucho más cercana a nosotros ¿no? Iván Illich por ejemplo es un filósofo que decidió que no quería ningún sistema médico en su vida y murió de un cáncer horrible con un tumor espantoso pero no le o sea decidió vivir así con todo el dolor y la carga que se implicaba porque iba con su idea ¿no? de cómo debía hacer o lo que él creía que debía hacer entonces en realidad no es fácil de resolver o sea no va a ser fácil de resolver y yo creo que eso también debemos tenerlo claro todos nosotros o sea cualquier problema que se nos presente como sociedad en general va a poder resolverse de muchas maneras y algunas con tecnologías muy nuevas algunas con tecnologías pues ahora sí que muy antiguas ¿no? toda la tecnología todo el tiempo a final de cuentas que eso es muy importante es algo que también salía mucho en los seminarios que discutíamos y que si era una lucha contra la tecnología o no y que se dice mucho el filósofo parece que está en contra de la tecnología pero no es cierto la verdad es que no queremos que se quede en esa idea porque no se trata de eso es igual creemos que la tecnología también forma parte de la vida pero al final el punto es que tanto a nivel macro político como a nivel pequeño individual mío de mi decisión de hoy de este momento vamos a tener que estar tomando decisiones todo el tiempo con lo que haya a nuestro alcance y entonces ahí es donde tenemos que pensar o sea en este momento voy a privilegiar la vida voy a privilegiar la salud voy a privilegiar la economía y tenemos que tomar las decisiones un poco como dice Ana Victoria entre todos y un poco pues con lo que tenemos con el tipo de gobierno que tenemos con el tipo de tecnología que tenemos con el tipo de servicios médicos que tenemos y entonces yo creo que plantearlo tan en abstracto siempre nos va a llevar a estos problemas de no los vamos a poder solucionar en general tenemos que acotarnos un poco al escenario en donde estamos y para bien o para mal pues estamos en México en donde ni modo no tuvimos la tecnología china y entonces nos tuvimos que encerrar todos pero aún en este encierro podemos decidir todo el tiempo un montón de cosas porque hay gente que se sigue saliendo a pasear cuando se supone que nos dijeron que lo mejor era que estemos encerrados pues porque al final no o sea si hay un elemento todo el tiempo constantemente de decisión que entonces la ética está presente en cada decisión por pequeña que sea y eso yo creo parte de lo interesante que todos debemos ser conscientes y que debemos de tener presente en realidad siempre hace muy poquito salió un artículo de unas filósofas que decían que con este asunto de la guía ética que hicieron para los médicos para que tomaran la decisión de a quién iban a salvar y a quién no estas mujeres decían que eso no debería ni siquiera plantearse como un problema ético y que deberíamos de luchar porque se salvara se tratara de salvar a todos pero la realidad es que ese enfoque no funciona en la práctica o sea en la práctica lo que hay es un médico que tiene que decidir si le da el ventilador a uno o si se lo da al otro y con qué va a decidir él si no existe esa guía él va a decidir desde lo que él es de todos modos tiene que decidir de alguna manera y posiblemente desde las circunstancias completamente azarosas de su encuentro con las personas que tiene enfrente que a lo mejor hasta ni siquiera puede tener que ver nada con la objetividad qué tal si es una mujer que tiene un hijo y se da cuenta que de un lado hay una mujer con un hijo también y del otro un muchacho de 18 años posiblemente solo por una cuestión emocional va a decidir dárselo a la mujer con el hijo porque va a tener como más empatía con esta situación o esta circunstancia que con la otra y entonces también hay que tener presente eso o sea la ética genera como lineamientos como guías pretende hacer una reflexión que dirija de alguna manera nuestras acciones pero al final nuestras acciones también dependen de un montón de otras cosas que sobre la marcha vamos a tener que ir resolviendo y que entonces hay más bien un poco lo que decía Enrique de la urgencia ética yo creo que la urgencia ética pues es estar reflexionando todo el tiempo también o sea por qué a nivel individual y a nivel grande macro estamos haciendo lo que estamos haciendo por qué estamos tomando estas decisiones y no otras qué creo que debemos privilegiar como sociedad qué tipo de derechos hasta dónde puedo dejar de lado como mi libertad individual en ciertos aspectos y hasta dónde no y aunque parezca imposible si alguien dice no quiero tener redes sociales en internet en el celular así todavía hay gente que vive sin redes sociales o sea podría suceder no es ya casi nadie pero se puede una victoria una victoria entonces en realidad es algo o sea es como muy interesante porque es una decisión vital en un sentido de que en el sentido de que cada quien tiene que ver qué piensa qué es lo más importante pero que tenemos que construir en sociedad apoyándonos pues de la historia y de la filosofía y de la ingeniería y de de todos los que estamos aquí y creo que cuando nos comparamos con otros países a veces olvidamos que a pesar de todo y el gobierno y su oposición estamos haciendo bien las cosas y tenemos estas tecnologías y las estamos poniendo en uso Susana Distancia por cierto uno de los pocos países que tiene una mascota para la pandemia Susana Distancia tiene un chatbot donde te puedes estar comunicando para decir tus síntomas y hacer un rastreo del coronavirus para que no tengas que salir ingresar a un hospital para que puedas tener información verificada no verídica pero verificada para entonces es la manera en la que cada país porque México también contestó con tecnología quizá no eran tecnologías tan invasivas pero son culturalmente aceptables y también se dieron cuenta de lo importante que era usar estas tecnologías para distancia también poder cuidar de nuestros ciudadanos a mí me parece que tengamos el hecho de que tengamos un chat que pueda coordinar las entradas y salidas a los hospitales me parece un gran triunfo para México gracias Ana Victoria tenemos preguntas en el público levantó la mano Hugo Rodríguez Reséndiz si nos haces favor Gustavo de darle la palabra ya saben Gustavo es nuestro moderador por si tienen alguna cuestión y ya nos vamos acercando al final pero tenemos un par de manos levantadas ¿estás ahí Hugo? Sí claro aquí estoy adelante por favor muchas gracias Enrique tengo tres preguntas una para cada ponente primero quisiera decir que muchas gracias esta plática despierta muchas reflexiones respecto de la licenciada Ana Victoria me gustaría saber si nos podría compartir cómo es que la filosofía puede de alguna manera ayudarnos a contribuir en la generación de un marco ético de la inteligencia artificial obviamente en medio de la diversidad porque al parecer la filosofía muchas veces este problematiza tanto y ya lo mencionaba un poco este Enrique este que lleva unos umbrales a veces de no llegar a veces a algo concreto y específicamente por ejemplo estoy pensando en Nietzsche que nos dice que obviamente no hay verdad destruye la aniquila la verdad entonces abre a la a la diversidad ¿no? y entonces en ese sentido pues ya no hay como que algo definido y entonces la filosofía en lugar de contribuir a veces a cosas como muy concretas problematiza tanto y nos hace reconocer realidades por ejemplo la de la diversidad y bueno tenemos ya otros problemas para la doctora Karen le quisiera preguntar si se puede ¿en qué sentido el concepto de tiempo es importante para ayudar a analizar las posibilidades de predicción de la inteligencia artificial obviamente empezando en la ética ¿por qué? porque la predicción obviamente es arrojarse al futuro es decir aquí importa mucho el cómo se toma la temporalidad y estoy hablando específicamente de Heidegger entonces cómo este concepto pueda ayudar a irnos a la profundidad de examinar la ética desde este punto y por último al doctor León si nos pudiera ayudar a responder si se puede lograr un consenso mundial de pautas éticas de la inteligencia artificial y es que mucho nos estuvo hablando y muy 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 atinado este de horizontes orientales ¿no? de como China etcétera pero es posible tomar ese tipo de ejemplos y luego que también se pueden aplicar un poco a México o por ejemplo a México porque de hecho en diferentes latitudes del mundo hay diferentes concepciones de llevar las cosas porque pues si fuera ya universal la ética por decirlo así los derechos humanos pues serían ya aquí ahora y para siempre algo indiscutible todavía es un hecho que algunas personas nos están impulsando para reflexionar por qué no se aplica por qué no se da al 100% si ya fue algo en lo que todos levantamos la mano estuvimos de acuerdo entonces ¿cómo entrar en esas divergencias en esos intereses en esas políticas en toda la multiplicidad para llegar a una a un consenso mundial de las de la ética en la inteligencia artificial muchas gracias super pues tomaré la palabra porque la primera pregunta fue para mí y lo que me gustaría recordar es este acontecimiento en el que Kant se sentó a escribir un libro que se llama la paz perpetua y la paz perpetua fue la base y los cimientos sobre los cuales se construyó la idea de la Unión Europea entonces si la ética si bien existe por supuesto siempre la parte especulativa de la filosofía creo que más que una desventaja es una ventaja porque nos ayuda a imaginarnos lo posible y los límites de lo posible y en conversación y la filosofía como dijo Karen tiene muchísimas ramas no solo es la ética que quizá a veces puede ser un poco más especulativa pero está en conversación con la historia a través de filosofía de la historia está en conversaciones políticas a través de ciencia política y filosofía política y estos esfuerzos se pueden aterrizar en este tipo de textos que después tienen una verdadera injerencia en el mundo muy concreta que después se pueden traducir a proyectos como la como la Unión Europea entonces definitivamente creo que la que la filosofía puede traer ideas aterrizadas y sobre todo vuelvo al mismo punto cuando está en colaboración ¿no? puede ser con con abogados con ingenieros pero mientras la filosofía siempre se quede en conversación con otras disciplinas podemos encontrar soluciones para los problemas ok muy bien gracias bueno con respecto a la pregunta que me hicieron a mí pues justamente Heidegger fue uno de los filósofos que trató el tema de la tecnología con mucha profundidad que también ya hemos discutido en el seminario y claramente bueno a mí Heidegger me gusta porque yo creo que defiende muy bien que la tecnología forma parte de la vida humana o sea que no es algo extrínseco y que además no es algo malo en sí mismo sino que casi casi forma parte de nuestra naturaleza y así como la tecnología forma parte de nuestra naturaleza también el tiempo es algo que forma parte de nuestra naturaleza y las previsiones sobre el tiempo ¿no? eso también es algo que Heidegger plantea muy bien en su filosofía y bueno pues claro o sea tiene muchísimo que ver la cuestión temporal tanto con con las problemáticas éticas como con como con las cuestiones que estamos discutiendo aquí ¿no? o sea en parte la una ahora sí que casi casi una condición de posibilidad de la existencia de la ética es que podemos proyectarnos en el tiempo podemos darnos cuenta de que si hacemos una cosa va a pasar algo y que si hacemos otra va a pasar otra que si no tuviéramos esta posibilidad como de ver futuros o prever futuros pues no no tendría sentido hablar por ejemplo de responsabilidad en visto así ¿no? de pensar en las consecuencias de mis acciones y qué va a pasar con esas consecuencias entonces claro que el factor temporal es muy importante y también creo me gustaría hacer hincapié en que nos demos cuenta que por ejemplo este problema que estamos discutiendo hoy la ciencia de datos aplicada a un problema médico es en un sentido es de los más antiguos ¿no? con respecto a la ética porque tiene que ver con cómo tomamos decisiones y eso ha existido siempre pero en otro es completamente nuevo porque esta tecnología de ciencia de datos tiene muy poquito que existe y que entonces hace 100 años no se hubiera podido plantear de la manera en que se plantea hoy por una cuestión también histórica temporal ¿no? entonces lo interesante así para quienes dicen que luego no habrá trabajo para los filósofos es que en realidad una parte por las que sí va a haber pues es porque todo el tiempo están emergiendo cosas nuevas sobre las cuales la reflexión filosófica va a ser siempre muy importante también ¿no? o sea nos ayuda a descubrirlos nos ayuda a conocerlos a comprenderlos a analizarlos a desmenuzarlos y a ver qué va a pasar con estas cosas en el futuro ¿no? entonces yo creo que eso bueno eso es lo que yo podría decir sobre esta pregunta espero que haya respondido un poco la inquietud bueno y a mí que creo que me habías preguntado acerca de como un esquema internacional de o sea justamente de trasladar diferentes principios éticos o de derechos humanos a lo largo de diferentes países si te de ser honesto creo que es difícil o sea veo por ejemplo que hay muchas cosas en Asia o sea yo vivía en Asia bastantes años que aquí en que son buenas o sea que son inherentemente buenas a nivel humano pero que yo que yo veo que aquí en México jamás las aceptaríamos porque pensamos que van en contra pues de nuestra libertad este por ejemplo en el hecho de que tú apenas el hecho de que tú uses tapabocas en Japón en Japón no es nuevo o sea en el momento en que te da una gripa tú te pones tapabocas no es obligación no nadie nadie te va a multar si no lo haces pero es pues es natural allá en cambio tú a alguien que le da una gripa aquí le oye ponte tapabocas te van a mandar al diablo desde hechos tan básicos como tirar basura este en Japón por ejemplo no hay no hay servicios de limpieza en las oficinas propiamente o sea uno mismo es el que tiene que limpiar su basura y aquí en México así como que no como como que yo tengo que limpiar en mi basura o sea tú literal tienes que agarrar el bote de basura y llevarlo abajo al contenedor grande y o sea me parece difícil o sea no creo que sea imposible adaptar principios de Asia a Occidente o de Occidente a Asia pero me parece que inclusive desde el punto de vista filosófico ahorita este Enrique Karen todos están mencionando Heidegger Platón Sócrates nadie menciona Confucio ¿no? desde su principio filosófico es distinto la filosofía asiática es muy distinta no se no se estudia tanto para bien o para mal ¿no? entonces sí me parece que desde eso desde esa parte histórica como que sí me parece muy difícil amarrar esas dos partes ¿no? sería mi respuesta gracias León tenemos tiempo para un par de preguntas más Hodge ya que andas por ahí por favor José S dice este tenía una pregunta bueno un poquito escapan los temas que hemos tocado aquí pero siento que es muy bueno como aprovechar este tipo de ambientes más interdisciplinarios que no hay muchos que permiten como análisis como de cosas más amplias y pues lo que he estado pensando es o sea se me hace muy importante como esto que dice León sobre como no separar tajantemente la la economía de de la salud ¿no? o sea pensar que los efectos de de los efectos negativos que una pandemia puede tener contra la economía pueden ser tan devastadores como pueden ser que se caiga el sistema de salud ¿no? y es lo que vamos a ver más a largo plazo que lo que estamos viendo ahorita pero creo que entre ellos entre como estas dos cosas hay como una similitud muy 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 grande y creo que es en parte como como está organizando organizado sistemáticamente tanto la economía como la salud ¿no? y como que lo que parece que hemos hecho es por ejemplo en términos de la salud hacemos una especie de centro que es el hospital ¿no? y entonces cuando te enfermas vas ahí y este y es un es muy efectivo porque ahí pones a todos los doctores ¿no? y entonces todos saben a dónde ir y en solo o sea no tienes que ir de un lugar a otro vas a un lugar y ahí te atienden y parece que la economía va hacia ese en ese sentido o por lo menos eso eso parece ¿no? como con las grandes empresas transnacionales ¿no? sabemos a dónde ir cuando necesitamos que algo llegue a la puerta de mi casa sea lo que sea o cuando necesite una hamburguesa ¿no? y en ese sentido creo que algo a lo que bueno algo que se ha notado mucho estos meses es la fragilidad de un sistema de ese tipo ¿no? cuando pasa algo como lo que está pasando ahorita pues se cae todo y entonces mi pregunta es o sea como ¿qué habría que decir sobre eso? o sea ¿qué otras maneras de organizarnos? o si es algo relevante o no realmente no sé nada más quería poner eso sobre la mesa como ¿cómo estamos organizando nuestras cosas? y ¿qué tan frágil lo estamos haciendo? bueno si puedo contestar primero así sí ahí bueno o sea a mí me interesa mucho el tema básicamente porque uno hay muchos ponentes muchos proponentes que han dicho es que este es el fin del capitalismo ¿no? o sea es la muestra de que el capitalismo o sea el virus lo trajo a sus rodillas el capitalismo ¿no? y por lo general es gente que está a favor del comunismo ¿no? y yo así bueno sí pero se necesita una pandemia a nivel global para traer al capitalismo al nivel del comunismo pero bueno esa es otra discusión me parece me parece que no somos tan frágiles o sea una de las razones por las que vemos estos efectos y de hecho justamente en la facultad de ingeniería estudiamos mucho eso es el tema de las cadenas de suministro justamente lo que tú hablabas ¿no? de oye quiero que una hamburguesa llegue a mi casa el problema es que tú para poder hacer eso de una manera redituable que te dé dinero pues tampoco es que dices voy a tener 50 motociclistas ¿no? y pues en el momento en que alguien no o sea vas a tener la cantidad específica de motociclistas que tú tienes y así funciona Walmart Walmart te dice ah mira yo voy a tengo a mi distribuidor de lechuga que viene directamente de las granjas de tal lugar donde se cultivan exactamente en tal ventana de tiempo o sea es un sistema sumamente afinado o sea o sea o si tú te pones a analizar cadenas de suministro es una belleza de afinación de sistema todo eso el JIT japonés o sea de tú tienes el producto justo en tiempo justo cuando lo necesitas el problema de ese tipo de sistemas es que justamente llega una pandemia te mueve tantito una de las piezas y todo el sistema se te cae a mí el ejemplo que más me gusta de eso son los restaurantes o sea muchas personas dicen oye es que no hay hay comida que no está llegando a los supermercados ¿no? pero tú tienes muchos que le proveen alimentos a los restaurantes que se les está pudriendo la comida y dice ¿qué onda ahí? y dice sí es que la cadena de suministro para un supermercado y para un restaurante es brutalmente diferente desde cómo se empaca la comida qué tipo de comida qué preparación lleva la comida cadenas de frío de los restaurantes todo eso es muy diferente no es tan fácil pasar de un lado a otro entonces no es que sea un sistema muy frágil el que tenemos pero sí es un sistema demasiado bien ajustado o sea tú dirías por ejemplo oye es que tus piernas son frágiles pues no son bastante robustas pero si alguien te da un golpe y se te rompe la pierna se te fastidió todo tu sistema de vida se te fastidió pero eso no quiere decir que tú como organismo seas frágil significa que es un organismo sumamente ajustado a ciertos parámetros eso sería mi contribución pues amigos nos acercamos ya al final ya dieron las 7 nada más sumando al comentario del doctor Palafox pues independientemente de que no sea tan frágil que yo creo que sí no es frágil porque esto está desde la condición humana la capacidad de dividir el trabajo y que se vaya dando esta especialización pues sí hay que promover también un poco el comercio local porque eso hace red con la gente que tenemos a nuestros alrededor si algo es paradigmático de nuestras sociedades actuales es que no conocemos a nuestro vecino entonces estamos tan atomizados porque pues no nos conocemos no hay red no hay fuerza social no hay cohesión no hay tejido entonces y ahorita nos están obligando a tener un poquito más de conexión con lo que está al lado de mí y pues creo que hay que aprovecharla pero bueno nada más anotando eso llegamos al final amigos agradezco muchísimo a los panelistas que se hayan tomado un momento a Karen a León a Victoria de C-Mines agradezco también muchísimo a Sofía que haya ayudado a organizar el evento por supuesto a Gustavo Pacheco que es nuestro moderador estrella gracias Gustavo que es el que filtra a los trolls que ya saben que es una algo importante en este tipo de conversaciones también agradecer a la Universidad Panamericana que haya puesto la licencia para más de 100 personas porque luego no da la vida digo no da para menos y a todos ustedes a la audiencia por estar un rato acá con nosotros platicando van a tener por si quieren escribirle a alguno de los panelistas acceso a través de mi correo el de Sofía les mandamos los correos de los demás y muchísimas gracias que tengan buena tarde gracias a todos gracias a todos